Yo tengo una foto, yo estaba con Lucía Galán y había un señor, ahí fuimos a visitar a una gente amiga de ella un señor que nos sacó fotos porque yo tenía mucha taquicardia no, yo tenía taquicardia y Lucía un calor que no daba más y el señor dijo chicas acá hay presencias ¿cómo presencias? permítanme y agarró una cámara de fotos empezó a sacar y tengo una foto de mi papá que ya había muerto al lado mío explícame todo este señor tiene una comunicación con almas se comunica con almas como un medio y nosotros lo habíamos ido a visitar era un matrimonio que conoce Lucía y fuimos a visitarlo gracias a todos gracias a todos gracias a todos